¿Qué es la educación técnico-profesional? ¿Te acuerdas que hubo un tiempo hace unos años donde se insistía en que era súper necesario aumentar la educación técnica en Chile en general porque faltaban técnicos y había muchos profesionales y que por eso además los técnicos estaban teniendo acceso a mejores sueldos y todo lo demás. Y uno tiene siempre la idea como de los colegios donde aparecen las carreras de mecánica automotriz, ¿no? Aparecen efectivamente esos rubros técnicos que son más bien ligados siempre al mundo masculino, aunque sabemos que hay muchas mujeres que lo ejercen. Y antiguamente existían, sí, otros liceos, si me acuerdo de la Serena, por ejemplo, había un liceo que tenía colegios técnicos que tenían que ver con costuras o con gastronomía. Bueno, eso se ha ampliado. Hay muchos rubros, pero como tú dices, la brecha sigue existiendo. En los liceos técnicos profesionales, por ejemplo, el 47% son mujeres. Ustedes dicen, ya, casi, casi la mitad. Sin embargo, los números bajan drásticamente según el número, según el tipo de la especialidad a la que opten, siendo la industrial, que incluye mecánica, electricidad y tecnologías de la información, donde la matrícula femenina llega solo al 19%. Es decir, se trata de programas altamente masculinizados. Para abrir, para hablar de esta materia, vamos a hablar con Chintia Albornoz, que es docente de la especialidad de mecánica industrial, mención mantenimiento electromecánico en el liceo polivalente, padre José Herdepóler, en Canela Coquimbo. ¿Cómo estás, Chintia? Bienvenida al Ciudadano ADN. Hola, muchas gracias. Hola, hola, Sandra. Gracias. Chintia, cuéntanos primero, ¿cómo llegaste tú al área de la docencia en mecánica industrial, además de mantenimiento electromecánico? Exactamente. Bueno, llegué debido a que estaba, la verdad, estaba sin trabajo, no había encontrado trabajo en lo que era mi rubro, que es ingeniera mecánica, y siempre he sido, me han gustado mucho lo que son las matemáticas. Así que, por ese motivo, se me ocurrió ir a la municipalidad, ir a consultar si es que necesitaban alguna docente de matemática para incursionar en el rubro de la docencia. Y calzó justo con la oportunidad de que faltaba un profesor de mecánica industrial también. Entonces me dijeron si aceptaba el desafío, soy una persona que le gusta aprender cosas nuevas, así que acepté el desafío y desde ahí empecé con el rubro de la docencia. Oye, Chintia, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió especializarte en esa materia? ¿En qué momento te interesó? ¿Qué te dijeron en la casa, por ejemplo? Bueno, mi madre es educadora de párvulo, ella siempre le gustó la docencia, ella fue la que me decía, Chintia, anda a pedir trabajo, en una de esas te van de profesor de matemática. O sea, ella siempre me dijo, estudia algo con respecto a la docencia, estudia pedagogía en matemática. Yo, bueno, llevaba mi idea, no quería pedagogía, yo decía, no, pero si yo no tengo paciencia, ¿cómo voy a ser docente? ¿Cómo voy a ser profesora? Y, bueno, la vuelta de la vida me llevó a que me empezara a llamar la atención el tema de la docencia cuando estaba estudiando porque hacíamos tutoría. Entonces ahí me tocó hacer tutora de varios compañeros y ahí como que le empecé a tomar un gustito a lo que podía hacer la docencia. Pero ¿y la mecánica? ¿Te gustaban los autos de siempre? ¿Te gustaba meter mano? ¿Cómo llegaste ahí? De mi familia nadie no es mecánico. ¿Ya? Soy la única. Cuando yo vivía, porque yo soy del sur, de Calbuco, por allá, por Puerto Montt, cuando vivía por allá, teníamos un negocio muy cerca del puerto y veía cómo arreglaban las lanchas. Y la verdad a mí la mecánica me empezó a gustar por el tema de la mecánica de lanchas. Y después nos vinimos, nos trasladamos hacia acá, hacia el norte, y estaba ahí el bichito de que me gusta la mecánica, me agrada el tema de los motores, me llama la atención. Nunca había incursionado en la mecánica, pero sí, siempre me había llamado la atención. Y al final, de todas las carreras que yo había verificado, había visto la magia, era la única que realmente quería estudiar, a pesar de que no sabía nada de ello. Chintia, en los talleres mecánicos los maestros cuelgan muchos postres en las murallas. ¿Tú qué postres cuelgas en la muralla? ¿La bomba 4? Ya no existe, ya no existe. Pero existía mucho la bomba 4, ¿no? Debería ser un ramo en los talleres, ¿no? No sé si debería ser un ramo, no lo creo. Pero sí, sí, existían muchos esos postres, calendarios también, con mujeres de poca ropa, se podría decir. No, a mí me gustan los cartelitos que van pegando en los autos, además, el Dios es mi copiloto y todas esas cosas. Oye, Chintia, pero además me imagino ya, hablando de la docencia, ya te dedicas a eso. ¿Tienes más alumnos o alumnas? Hoy en día la cosa se ha ido equilibrando, hablemos un poco de eso. Tengo más alumnos, más hombres, siempre se ha caracterizado por ser una carrera donde la mayor cantidad son hombres. Hemos tenido, o sea, cuando comencé yo en la docencia, yo llegué a un curso donde no había ninguna mujer, cero mujeres. Era un curso de 19 alumnos, todos hombres. Entonces, al año siguiente, incursionamos y se sumaron seis mujeres a la carrera. Al próximo año, que fue el año pasado, que es la generación que salió el año pasado, ya teníamos nueve mujeres. Entonces, hemos ido subiendo la matrícula de mujeres considerablemente dentro de la carrera. De pasar de ninguna mujer a ya tener entre nueve mujeres, este año ya son seis mujeres, y así. Yo creo que es fantástico que haya más mujeres, porque yo le creo más a una mujer. Yo creo que es más honesta en temas donde uno desconoce absolutamente, como te dicen, el problema del torque y esas cosas, o la caja de cambio automática. El chiquier de baja. Exactamente, pero hay la explicación que le da el mecánico al neófito Chintia, una cuestión que siempre es medio incomprensible, ¿no? Sí, uno cree que lo están cantinflando, es verdad. Claro, como se dice en buen chileno, lo están coerciando. Sí, 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 yo también he sentido que las mujeres son muy honestas, y a veces, bueno, de los errores uno siempre comete errores cuando uno está trabajando y cuando uno está aprendiendo. Y yo me he dado cuenta que las mujeres son más honestas al momento de decir, ¿sabes qué? Si me equivoqué, esto fue lo que hice. En cambio, los hombres se dan como un poquito más de vuelta antes de asumir alguno de los errores. Entonces, creo que claramente existe un tema que es totalmente diferente entre hombres y mujeres, cosa que la sociedad tampoco no lo ve así. Y la sociedad más se basa en lo que es cultural más que en lo que es aptitudinal. Así que había un pasito que falta por dar, que la sociedad cambie toda esta brecha que tenemos cultural y aptitudinal. O sea, en vez de fijarnos tanto de qué es lo que puede decir la gente de la mujer, decir cuáles son las aptitudes, y fijarse en que las mujeres somos más ordenadas, somos un poquito más honestas al momento de decir lo que realmente está pasando. Ahí quería llegar yo. No sé si vives en Canela Alta, en Canela Baja, pero allí en Canela, por ejemplo, ¿hay algún taller donde trabajen mujeres o las alumnas que tú tienes tienen posibilidad de trabajo? No. Rotundamente lo explico, no. No hay ningún taller que nos haya recibido mujeres y taller mecánico, que se pueda decir, porque nosotros somos industriales, pero aquí hay talleres mecánicos, no hay ningún taller mecánico donde trabajen a mujeres. Cinthia, tengo una duda. Cuando comience el año escolar, la lista de útiles para estudiar mecánica, ¿contempla la herramienta o no? ¿Tenés que llevar llave Stilson, alicate y esas cosas? No, no, no. Todo eso se proporciona del establecimiento. Ellos solamente tienen que tener sus elementos de protección personal, como son los zapatos de seguridad, el obrerol, las gafas, guantes, cosas así, pero no se les solicita ningún tipo de herramienta. ¿Y el obrerol tiene que estar limpio o da lo mismo? No, sí. Nosotros solicitamos que estén limpios. Y de hecho, esa es otra problemática que también tenemos entre hombres y mujeres. A mí me ha tocado ir diciéndole a los chiquillos, ya, el día viernes tú te llevas tu obrerol y necesito que el lunes vuelva limpio, porque no puedes andar de esa manera. ¿Pero cómo debe costar sacarle la grasa? ¿Cómo se lava el obrerol? Es un remojo, pues. Sí, es que nosotros no trabajamos tanto con aceite, trabajamos más con fierro. Así que no es tanta grasa, se podría decir. Oye, Cintia, allá en el Liceo Polivalente, Padre José Herde Poller de Canela, ¿qué otras carreras hay? Existen dos carreras, que es mecánica industrial y agropecuaria. Ya, y ahí en la agropecuaria hay más mujeres. Sí, en la agropecuaria hay más mujeres. Se ve que ha aumentado mucho más lo que es mujer. Y en estos momentos creo que son más mujeres que hombres. O sea, sigue pensando, como decías tú, este tema cultural, ¿no? Que las mujeres son más para un área que para otra. Sí, tíaz de ser, pero debe haber sido jodido en pandemia, porque clases presenciales tiene que haber pocas, ¿no? O sea, ¿cómo lo están haciendo? Hasta el momento tenemos cero clases presenciales en pandemia. Estamos viendo el tema de tratar de ver la posibilidad de volver a una clase presencial para poder trabajar in situ con las herramientas y con las maquinarias. Así que hasta ahora solamente estamos con teoría. Con teoría y algunos proyectos. ¿Cuántos alumnos tienes más o menos, Cintia? En la carrera en total. Son 58 alumnos, de tercero y cuarto medio, en la carrera que es mecánica industrial. Claro. Y en una comuna como Canela, en una localidad como Canela, ¿los jóvenes se están quedando ahí o están emigrando, están yéndose a otros lugares a buscar oportunidades? Oportunidades de trabajo. ¿Sí? Sí, tienen que emigrar. Lamentablemente dentro de la misma comuna tenemos muy bajas oportunidades de trabajo, por lo tanto la mayoría, si no es en su totalidad, busca trabajo hacia el exterior. Algunos tratan de buscar trabajo en la misma provincia, pero igual cuesta. Normalmente se van a otras regiones, más hacia el norte, Antofagasta, Calama, por esos lugares. Claro. Es básicamente para quienes no conocen muy bien la zona, o tal vez cuando se acuerdan del terremoto, se acuerdan de Canela, cuando hay esos temblores fuertes, ¿no? Pero Canela está en la provincia del Choapa, cerca de Río Hurtado, de Samo Alto, Samo Bajo, Pichasca. Entre Tongo y Luzio está Canela. Exacto, literalmente, sí. Y para elecciones, ¿se acuerdan? Sí, pues Canela ganan siempre los comunistas, ¿no? Exactamente, sí. Es un pueblo o ciudad netamente comunista, así que también para las elecciones siempre gana comunistas. Bueno, para el norte está a la izquierda, sí, muy instalada también. Oye, qué bonita historia, gracias por compartirla. Esperemos, en todo caso, que esta brecha que sigue existiendo de género también en la educación técnica se vaya acortando y no solamente por esas carreras que se supone que son más femeninas y estas otras que son más masculinas, sino que como tú misma lo has hecho en tu propia historia, Chintia Albornoz, que eres docente de la especialidad de mecánica industrial y además menciona mantenimiento electromecánico, pueda ir ampliándose y pueda ir acortándose y que cualquiera estudie lo que quiera, en realidad, si de eso se trata, ¿no? Mientras uno sea un buen profesional, haga bien su pega, se dedique bien a su oficio, bienvenido sea. Exacto. Llamo más a las mujeres que no le tengan miedo, que tenemos que luchar entre todas para eliminar estas brechas culturales y que no tengan miedo de estudiar lo que ellas deseen, que se puede. Muchas gracias, Chintia. Que estén muy bien. Ya, hasta luego. Gracias. Chao. Es el Ciudadano ADN. Aldos Capacase y Sandra Ceballos. Están en la 91.7.